¡Suscríbete! 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 ¡Esa noche! ¡Recinto de Diablo! ¡Isla Huaca! ¡México! ¡El Diablo de Toluca! ¡El Diablo de Toluca! ¡Suscríbete! 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 ¡El Movimiento Juvenil Más Grande! ¡Toluca! ¡Suscríbete! 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 ¡Devastador! 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 ¡Este es el momento! ¡En el que conocerá su reino! ¡Bienvenido a la fortaleza del devastador! ¡Diablo de Toluca! ¡La grandeza ya tiene nombre! ¡Timbal! 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 ¡La fortaleza tiene nombre! ¡El poderoso! ¡Más vivo que nunca! ¡Sonido Timbal! ¡Sonido Timbal! ¡El devastador diablo de Toluca! ¡Hoy por hoy, el número uno de Toluca! ¡Pese a quien le pese! ¡Hermanos Flores presentan a El Devastador! ¡Sonido Timbal! ¡Más de 16 años ininterrumpidos! ¡Y sigue su camino hacia la grandeza! ¡La inmortalidad! ¡Hermanos Flores! ¡Y sus más de 2.500 toneladas! ¡Listas para hacerte bailar! ¡Y para llenar de sabor tu vida! ¡El momento ha llegado! ¡Bienvenido al reino del Diablo de Toluca! ¡Desde este momento ya formas parte de la Diablo Manía! ¡El poderoso! ¡Diablo de Toluca! ¡Diablo de Toluca! ¡Timbal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo listo ya Y todos son la banda que hoy vino A bailar y echar desmadre hoy Chiblido De toda la juventud Todos los chavos Los que están orgullosos de ser mexicanos Arriba las manos Yeah Hoy les vamos a ver que si De regreso a Isla Huaca por supuesto Queremos agradecer muy especialmente A la presidencia municipal De Isla Huaca Por habernos invitado por supuesto De nuevo saber que si Agradeciendo muy especialmente A todo el hacha yentamiento Y al presidente municipal por supuesto Por habernos invitado Y darle un espacio A toda la juventud sonidera por supuesto Hoy en esta ocasión Queremos De grande un fuerte y carroso aplauso Un chiflido Para nuestro presidente municipal Que ya está abriendo los espacios De los sonidos Que ya no había espacios Ya no había permisos de bailes Y hoy Aunque sí un reconocimiento muy especialmente Para El presidente municipal De Isla Huaca Va a acelerar por supuesto Creo que sí Vamos a Darle la presentación por supuesto Y hoy queremos agradecer muy especialmente A la invitación Hoy les queremos irnos riquis Queremos dar inicio A lo que es la música Por supuesto Queremos que todo el mundo se divierta Que todo el mundo se ponga a bailar Por supuesto En este domo Hermoso Por supuesto Dedicado muy especialmente Para todos los juventud Que vino a bailar Vamos a bailar Hoy y de esta noche Queremos dedicarlo muy especialmente A toda la gente Queremos que haya jugos